Si quieres PSN+, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual vamos a ver si podemos echarnos una pequeña ranked con los nuevos operadores, con la nueva Ivana de Elite. Vale, ya hemos pillado por ahí un dron, vamos a poner otro. ¡PKC! ¡La Pokebola! Y vamos a poner un último aquí, no, vamos a ponerlo aquí mejor. Vale, otro dron cazado, madre mía, no seré yo Pokemaster in the street, ok. Venga, vamos a ver que tal se da la partida, vamos a aprovechar esos dos drones porque nos pueden dar muchísimo juego. Me imagino que estaba reforzado todo el tema de esta pared, ¿no? Sí, claro. Vale, pues yo que sé, este refuerzo aquí mismo, si es que me da igual. Ok, perdón por datos, es que estoy que me muero. Vale. A ver mis dronecitos. Vale, usemos dos con inteligencia. Ok. Vamos a dejar uno aquí. Ah, mira lo que hay ahí. Lo podría hackear también, pero me... ¿En serio? No, pero ha sido desde abajo. Nada, fuera. Vale, a ver. Lo he dicho, usemos dos con inteligencia. Madre mía, ya lo he pegado el primer mocho aún. Vamos a usarlo, la verdad es que... Mira, otro drone que hemos hackeado, de lujo. Vamos a ponerlo aquí para el equipo. Ya está aquí el bug. Suena por aquí un pibe. Así se usan los drones de Mousy. O Gridlock, como se llame este. Dios, siempre os confundo. Vale. Tremenda kill. Vale, no, aguantamos, aguantamos. Vale, otra afuera. Usando los drones, tío. Pero qué pasada. Los truquitos del Mewel. ¿Lo habéis visto cómo se usa? Es simple. Usar este tío es bastante sencillo. Joder. Hostia, pero no estabas... Tú no estabas en la otra punta, tío. Buena piña. Vale, a ver. Dame drone. Acá se lo mato de igual, bando. ¡No! ¡No! ¡Se me escurrió el dedo de Juisticos! ¡No juro que se me ha puto escurrido el dedo de Juisticos! ¡Se me ha puto escurrido el dedo de Juisticos! Ese pavo está medio muerto. A ver. A ver, tenemos drones... ¿Este drone que lo ha pasado? Ah, que lo he dejado atrás de una pared. Vale, tenemos unos drones dando una info tremenda. Pero tremenda, eh. Ojito a este personaje que es tela marinera. No me puedo creer que le esté... ¡Ja, ja! Lo ha rumeado con dos huevos. El Superman lo ha rumeado. ¡Sí, señor! ¡Qué buena! Bueno, ha estado súper bien. Mousy, además, me gusta mucho la movilidad que tiene y su arma. Está súper chulo. Ya habéis visto un poco los truquitos, ¿no? De cómo usar a Mousy. Hay que intentar... Pues Grislock. ¡Ay, ya no sé quién es, coño! Me confundo. Perdónadme. Si los llamo como no son, perdónadme porque... Este tío... A ver, está pago a quién es. Esta es Grislock. No, esta es Mousy. Esta es Grislock. Vale, Mousy es el otro. Es que los confundo mazo, ¿eh? Pero bueno, ya habéis visto. Un poquito el truco es usar los drones como si fuese un eco, pero más agresivo. Entonces, mola bastante. Que yo creo que le van a bajar las cargas a este tío porque está un poco roto. Ya veis que es muy sencillo porque tú con los drones ganas el baiteo. Ganas el que ellos quieran romper el drone y tú luego les atacas. Al stretch, por ejemplo, fijaros, de puesto nervioso. Ha echado para atrás, lo ha matado. La finca sabía perfectamente que venía de pie puseando. Con lo cual, con poner la mirilla en la cabeza me ha valido. Y al back, pues bueno, le hemos dado toda la info al equipo. Para que el castle romease y se llevase... Se llevase... Madre mía, tú que no pasa esto. Que se llevase la kill. Así que bastante, bastante bien. Oye, pero bueno, ¿qué pasa el drone? Que no salta, tú. El caso, si luego acabamos en ataque siendo MVP, chicos, cogeré la élite Ivana. ¿Se han puesto aquí? Sí. Cogeré a la... Ah, no, nos han puesto... Ah, no. Bueno, pues no. A ver, cuidado porque... Vale, me han roto el drone. Cogeré a la élite Ivana para que veamos la animación. Con Grislock, la verdad es que aquí no sé muy bien dónde... Vamos a renacer por detrás. No sé si hay caveira, me da un poco de miedo. Vale, vamos para allá. Cuidado con el Spawn Trap porque estaban por aquí por el hookahs haciendo el tonto. Y me creo que hagan Spawn Trap, la verdad. Vale, vamos para allá. Eso está cerrado. Ok. Vale, venga. Sois unos cracks, eh, los del equipo. De aquí a la Proliga, chicos. De aquí a la Proliga. Vamos a recargar esto. Vamos a poner eso para evitar el Romeo. No me lo puedo creer, que están asegurando. ¿En serio? ¡Oh, no! Puta ela, tío. No me la esperaba ahí para nada, eh. Oh, por favor. Qué cosa más random de, baby. La escopeta. ¿Qué cojones, tío? Bueno, vamos de nuevo con la defensa, que se ha dado mejor. Me siento a muchos que me habéis preguntado por el tema de los operadores nuevos y tal. Y, como siempre os digo, en Twitter y en Instagram, que los tenéis siempre encima y debajo, que es arroba donmigo, en el que podéis seguir. Que, además, cuando hago sorteos, pues ya tenéis eso ganado. Porque muchas veces en los sorteos pido que me sigáis. Pues por ahí siempre estoy dando info de los nuevos operadores y demás, así que... No sé si meter. Vale, tenemos dos drones, ¿no? Sí. Perfecto. Vamos a llevarnos los dos juntos. Vamos a llevarnos aquí a los dos. Y yo creo que vamos a poner otro... Otro cazadrones. Esto es gilipollas, tío. Madre, que lo pague. Madre, me vaya tontito el BG. Es que estamos jugando las partidas estas que puede tocarte un tonto como un pro. Y pues se ve que me ha tocado tonto. En el equipo. Vale. Bueno, ahí se me ven un huevo los pies, pero... Pero eso es... Vale. Quitamos esto. Quitamos esto. Siempre he tenido una duda y ahora la puedo resolver y así se me ve. No, no se me ve. Vale. Ok. ¿Veis? Pues con este drone damos una info brutal. Por ejemplo, de cómo romper eso. ¿Me han detectado? Vale. El drone con el drone ahí. ¿No es donde puso la Ivana? Para dentro del edificio. Para dentro del edificio. Sí, sí. También ya calto lo que tú quieras y más, pero... Bueno, voy a ver si aquí hay alguien. ¿En serio? Vale. No me lo puedo creer. Uf. Madre mía, qué cosa más random. No me lo puedo creer. ¿Dónde se ha metido el fuz? ¿Dónde se ha metido el fuz? ¿Será posible, tío? Vale, bien. Juego de macho. Las defensas súper bien y los ataques... Bueno, el ataque un mojón. A ver ahora el siguiente. ¡Moshi! Estás tochetado, tío. Estás tochetado. Es Moshi, ¿no? Sí, es Moshi. Está tochetado. Vale, de nuevo... Gridlock en mano. A ver qué tal se nos da. Volador, cámara, soma. Gracias. Vale, tenemos que tener cuidado porque antes... ...han jugado mucho por aquí. Y me creo que vuelvan a hacerlo. Y como no queremos disgustos... Mira. A la fuera. Por hacer el tonto, clas. A ver. Vale, aquí están el típico... Se ha tirado. Sí, nos ha regalado el bar rosa. Sí, nos lo ha regalado. Nice. Vale, cuidado con... Los Capcans. C. Vale, la hatch. Ok, vamos a poner eso por ahí. Es un tirín. Vale, a ver. Con calma, muchachos. Vamos a intentar dronear. Bueno, vamos a cargarnos esta cámara. Para empezar. A que mola como me cargo las cámaras. Se habrá quedado todo rayado. Vamos a intentar asomar un poco. A ver dónde están. Vale, era bastante obvio que estarías ahí. Bueno, por ahí ya no vienes. Guau. Se lo han cargado. Puto Capcans. Joder, puto Capcans, tío. Me da a veces... En todo el medio no me lo esperaba para nada. Por ahí no puede venir porque se mata con los pinchos, yo creo. O sea que... Está el fútbol preparado. GG, bien jugado aún así. Se me da mucho peor este operador, pero... Habéis visto que le he cortado el paso. O sea que ha estado bastante bien pensado. Nos hemos llevado la victoria. La pena es que yo creo que vamos a ganar la siguiente. Y no voy a poder enseñaros a la élite ivana. Pero bueno, todo dependerá de si perdemos. Vamos a ver qué tal. Ok, defensita fresca. Vamos a ver si cazamos... Pokedrones. A ver, Pokedron por aquí. Otro Pokedron que quiera entrar por aquí. Vamos a poner para el Pokedron. Mira el Pokedron. Mira aquí, Pokedron. No, Pokedron, no huyas. Te cazaré. Te cazaré. Mío eres. Persiguiendo el Pokedron. Me parto la caja. Vale. Pues mira, con el Pokedron vamos a jugar en esta zona, yo creo. Vamos para allá. Mira, de hecho, vamos a jugar mucho más agresivos. Porque como vamos tan sobrados en una partida... Vamos a jugar aquí. Vea aquí. Ahí, al señor este con su casco. ¿Cómo se llame? Mousy. ¿Cómo te llames, tío? Parece que no, pero... Tener una cámara así... Esto es un cheto, tío. Realmente con Valkyrie se puede hacer algo parecido a esto, pero... No tan dinámico. Han roto la cámara de ahí, ¿no? Sí. Vale. No hemos cajado más Pokedrones, ¿no? No. No hemos cajado más Pokedrones. Quiero Pokedrones. Bueno, está la cabera ahí. Dándolo todo, ¿eh? Dándolo absolutamente todo. A ver. Nada. Ahí se está muriendo por ahí. ¿Interrogación? Sí. Se ha salido de la partida el pedazo de guarro. Eres una mierda, Joshua. Que lo sepas. No está adentro, ¿no? Está afuera. Ya estoy, sabes, hay una interrogación muy temprana, un poco mala, pero bueno. Vamos a abrir el drone para acá ahora. No, o no. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Fuera. Esa piña. Vale, vamos a rumearles, porque yo creo que les puedo inspirar por la falda. Me vendría muy bien ahora el drone, ¿eh? A ver. Yo creo que me da tiempo de traerlo para acá. Porque si droneo va a ser mucho más sencillo. Mira, mira, mira. Eso no aquí, ¿no? Puto drone, tío. Este pavo es que está chetadísimo. No. ¡Ay, el otro, tío! ¿Y estos dos qué hacen? Están enferrados con castle. Para agarrarles las piernas. Pero hay un sledge. Ah, no. Aquí no hay casi. Pero bueno. La verdad es que ha estado divertido, ¿eh? El Mousy, este es que es una mierda de matar. ¡Hostia, qué buen cráneo! Muy buena tiene que ser la Nomad, ¿eh? Muy buena tiene que ser. Va a hacerse esto. No, no es buena. Ok, GG. Espero que se haya molado la partida. La verdad es que muy dinámica. Me gusta mucho este nuevo operador. Me gusta mucho más que el atacante. Y sé que de verdad que su habilidad yo la menospreciaba. Creí que iba a ser algo más mala. Pero ya hemos visto que es un auténtico pasote si se usa bien. Así que nada, espero que os haya molado. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. ¡Gracias!